En la oficina de atención al ciudadano del Consejo de Medellín, ahora ustedes podrán hacerle seguimiento a sus preguntas, quejas y reclamos. Es un asunto de convicción, servicio y transparencia. Veamos cómo funciona. Buenos días. Esta es la ventanilla de la atención al ciudadanía. Sí, cómo no. Ahí está ubicada. Muchas gracias. Señorita, buenos días. Necesito pedir una petición de una audiencia de una comisión occidental. ¿Trajo una USB? Sí, cómo no. Para su información y de pronto para la comunidad, la gente con la que usted trabaje, esta es la oficina de atención al ciudadano. Aquí se atenderán las PQRS, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. La idea es entregarle la información lo antes posible mientras esté en la red. Habrá información que se diligencie entre los 10 y 15 días hábiles que nos permite la ley. Esta es la oficina de atención al ciudadano del Consejo de Medellín. Aquí de manera atenta y amable, los ciudadanos podrán tener todos los servicios que se requieran. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Cualquier derecho de petición, cualquier tutela será recibida de manera oportuna y de acuerdo a los parámetros de ley. Esta oficina se ha abierto al público precisamente para mejorar los servicios que presta el mejor consejo del país, como ha sido denominado por los diferentes medidores a nivel nacional. Gracias.